Esa tarde en Docu, sí que nos marcó, cubanos unidos En amor y pasión, detinar a Santiago en una sola voz Todos juntos, en el marjón Dejamos huellas, risas y dolor, cada día Una nueva lección, fuimos una familia llena de calor En Bakú, nuestro corazón Una gran familia, no hay duda En cada esquina, fuimos una familia llena de calor En Bakú, nuestro corazón Una gran familia, en cada esquina Una aventura, recordaré siempre con ternura Nuestra vida juntos, en Bakú Las calles frías nos vieron crecer Días de estudio y noches sin saber Que este lazo no se iba a romper En el narco, ahora de lejos, mi alma sonríe Días sonríe Lleno de verdes Estos momentos, en nuestro día a día Nunca se irán, siempre serán mía Una gran familia, no hay duda En cada esquina, una aventura En cada esquina, una aventura Una aventura, una aventura Recordaré siempre con ternura Nuestra vida juntos, en Bakú 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 Gracias por ver el video.